Este video es solo para fines de entretenimiento. No reproduzca lo que vea en estos videos. Bienvenidos de nuevo al canal chicos. En el video de hoy vamos a instalar FASIA. Algunos lo llamarían subfasia ya que no es la tabla de acabado real, pero vamos a hacer esto por nosotros mismos sin usar dos personas. Solo seremos yo y mi pequeño soporte de L hecho en casa. Y voy a mostrarte cómo se hace. No es demasiado complicado como cualquier otra cosa en la construcción, pero es algo que debes aprender a hacer si vas a trabajar solo. Así que vamos a comenzar aquí abajo en este extremo, aquí donde está la escalera, y lo primero que tenemos que hacer es sacar una medición y cortar esa primera tabla de FASIA. Si estás usando material de 16 pies, que la mayoría de la gente lo usa, obtienen el material más largo que pueden obtener para sus tablones de FASIA. Si comenzamos en este extremo con la escalera, donde está la escalera, nos llevará acá en algún punto. Así que si terminamos acá, tenemos que volver una viga o dos. Realmente no tiene que ser tan específico, sino que regresas y luego montas el soporte en L en la parte inferior de esa viga y va a ayudar a sostener esa tabla de FASIA mientras clavamos al crucero. Déjame mostrarte. Muy bien, aquí está el soporte en L de cerca. Si ves aquí, es de aproximadamente 6 pulgadas de aquí a acá, porque estamos usando material de 2x6, y dependiendo de tu FASIA, tal vez tengas que bajar incluso a 8 o 10, dependiendo del tamaño de FASIA que estés usando, pero la mayoría de la gente usa 2x6 para la FASIA. Y puse alrededor de 18 pulgadas, tal vez 14 pulgadas más o menos. Suficiente espacio aquí, así no tengo que preocuparme de que se deslice mientras estoy trabajando con el tablón de FASIA. Así que quiero darte un pequeño primer plano, son dos tornillos lo que lo sostienen ahí, y querrás asegurarte de que no hayas pasado el borde de esta viga. Para conseguir esta primera medición, mido por encima para conseguir la medida de una viga, y luego mediré desde esa viga hasta el final, porque la cinta generalmente no es lo suficientemente larga como para medir todo este espacio, y así es como lo calculo. Entonces, cuando cortes tu tabla de FASIA, querrás llegar al extremo del techo, a ras, y luego querrás topar en medio de una viga. Así que, necesitas topar en medio de una viga, de esa manera tienes un lugar para clavar un lado de tu FASIA, y luego el siguiente da lugar para clavar a ese lado. Así que, déjame ir por esa tabla, ya la corté, voy a subir esta escalera, y comenzaré. Si me ves, cuando subo a la escalera, voy a poner un lado de la tabla de FASIA hacia arriba en el soporte en L, y llevaré el otro lado por la escalera, y lo clavaré a medida que avance. Entonces, la técnica aquí es bastante sencilla. Pones un lado de la tabla de la FASIA en el soporte en L que hicimos, y luego sujetas el otro lado, como me viste hacer aquí, y lo subes por la escalera. Y luego, mientras lo sostengo con una mano, lo clavo con la otra. Así que, esto es algo que es mucho más fácil de hacer si tienes una clavadora neumática, pero si no, solamente continúa y coloca un clavo hasta el fondo en la tabla de FASIA, y luego, una vez que lo subas, simplemente toma tu martillo y clávalo hasta el fondo, hasta el final, para poder sostenerlo. Y después de hacer eso, asegúrate de clavar unos 6 clavos, de 5 a 6 clavos en cada viga o estructura, cualquiera que estés usando aquí, y luego sigue moviéndote de un lado hacia el otro. Ya que tu tablón de FASIA generalmente no está perfectamente recto, porque es madera normal, debes trabajarla y cortarla lo más recto posible, así que a veces tienes que flexionarla arriba o abajo conforme avanzas, tómalo en cuenta. Y luego, si ves aquí, estoy clavando justo en ese cruce varios clavos, y ahora, dado que la tabla de FASIA ya está puesta, quito el soporte en L, que está solamente agarrado con dos tornillos, y las tablas de FASIA que lo tengas al ras con el otro voladizo que está cruzándose con la FASIA. Y luego, en este lado de acá, como se ve en el video, querrás asegurarte de toparlo o dar un descanso en medio de una viga, así que si puedes ver ahí, tiene mucho espacio para clavar el siguiente. Así que ahí es donde irá el siguiente, que es de 16 pies, utilizando el mismo método, y subiremos por la escalera. Quiero mostrarles un acercamiento aquí, de dónde está clavado a través del revestimiento. Si ven aquí, aquí es donde clavan el revestimiento en la tabla de FASIA, y de esta manera, si tienes vientos fuertes o algo así, quieres asegurarte de que estén muy bien fijados. Por lo general usan clavos de 2 y 3 octavos, pero en este caso, para que no cambies los clavos mientras pones tu FASIA, puedes usar los clavos regulares de 3 pulgadas. Y bueno, si ves aquí, no sé si has visto mi video poniendo el papel de fieltro, pero es por eso que no lo clavas hasta el borde, para que puedas levantarlo y clavar tu revestimiento en tu tablón de FASIA. Así que solamente quería darte un acercamiento de cómo luce. Estoy comenzando ahora con la siguiente pieza aquí, y ya sabes los otros beneficios de no usar a alguien o ocupar a alguien que te ayude, y usar este soporte en él, y eso es que no tiene beneficios de los cuales encargarte, no debes de pagarle, no tienes que preocuparte de que se escape, no debes preocuparte de que llegue a tiempo, cosas como esa. Pero es un poco solitario trabajar sin alguien todo el tiempo, así que es algo con lo que tienes que lidiar, pero financieramente es el mejor camino a seguir. Y también he tenido personas que me envían mensajes y me dicen, hey, he usado un clavo, he usado cosas como esa, he usado una abrazadera en lugar de usar el soporte en él, y eso está bien también, lo que sé que te funcione. Este soporte en él funciona bien para mí, y es un poco complicado tener que tomarlo y atornillarlo y todo esto, pero para mí no es tan molesto. Pero si no quieres hacer eso, puedes probar el truco de clavo. Creo que simplemente tomas un clavo y luego lo doblas debajo de la viga o estructura para poder sostener tu tablón de fascia. Pero me gusta la seguridad de tener el soporte bien clavado. Aquí estoy ahora quitando el soporte en él. A veces puede ser un dolor de cabeza quitar ese soporte en él, tratando de llegar los tornillos allá abajo, pero no es tan malo. Otra cosa que quiero decirte es que si usas material de 16 pies, si tus vigas están colocadas, ya sea 2 pies al centro o 16 al centro, una de 16 pies debería terminar justo a medio de la viga. Pero si quitaste un poco más de lo que deberías, no funcionará, así que siempre verifica de nuevo la medición antes de cortar uno. Ah, exactamente 16 pies, porque 16 pies suelen ser 16 y cuarto, así que atentos. Bien, aquí estoy ya con la tercera pieza de fascia subiéndola y si alguna vez has instalado fascia solo, quiero que dejes un comentario abajo sobre cómo lo hiciste. Realmente tengo mucha curiosidad por ver otras técnicas usadas. Ya mencioné algunas antes que la gente ya me ha contado, pero ya sabes, todos tienen su propia forma de hacerlo. Y si no instalarías la fascia solo, házmelo saber también en los comentarios abajo. También me da curiosidad conocer por qué no querrías hacerlo solo o por qué lo harías solo. Y aquí estoy yo solo clavando y si me ves justo ahí simplemente estoy haciendo un poco de palanca con el soporte en L porque debe tener un pequeño punto bajo en una de las vigas, pero si has estado trabajando con madera durante un cierto tiempo te darás cuenta de que tienes que lidiar con ella. No puedes forzarla a hacer lo que tú quieres, pero puedes trabajarla un poco para hacerla lucir muy bien cuando todo está dicho y hecho. Y bueno, aquí estoy comenzando con la cuarta pieza de fascia. Si notas, tengo dos escaleras y esto es porque la inclinación aquí cambia significativamente. Tiene una pequeña joroba aquí que aún necesita ajustarse. No pude conseguir una escalera grande para hacerlo y es por eso que estoy usando esta más pequeña aquí. Y otro consejo de precaución. Cuando estés colocando esta fascia, la pistola de clavos, como puedes ver, está al nivel de tu rostro, así que ten mucho cuidado. Usa gafas de seguridad, todo lo que haga falta. No inclines esa pistola hacia ti y cosas así. Si te estás preguntando cuál es ese ruido molesto que escuchas en el fondo de vez en cuando, es mi compresor de aire llenándose. Es solamente un compresor de aire Hitachi de 5 galones. Está bien, ya sabes, para este trabajo, pero si estás usando varias pistolas de clavos, probablemente querrás actualizar a unos 10 o 20 galones. Bien, entonces estoy a punto de mostrarte cómo ubicar una tabla de fascia que tenga menos de 10 pies de largo por ti mismo sin un soporte en L. Realmente no puedes hacer esto con uno de 16 pies. Digo, puedes intentarlo y si las cosas funcionan bien, probablemente sea factible, pero definitivamente es más fácil con el soporte en L. Así que te mostraré uno más corto, como puedes ver ubicándolo en medio de la fascia, subir, sostenerlo, clavar al mismo tiempo. Hagamos esto. Bien, como viste, solamente lo clavé, ahora está sostenido ahí. Es fácil de hacer con una tabla más corta, pero con una larga es muy difícil. Y luego simplemente lo clavas como lo harías regularmente. Muy bien. Bien, esa fascia está colocada. Este lado está terminado. Bien, este es el producto final detrás de mí. Resultó muy bien. Y lo hice todo sin la ayuda de nadie. Así que espero que te haya ayudado a descubrir cómo hacer tu propio proyecto. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este canal y da clic a ese botón de me gusta y presiona la campana si te llega una notificación cada que saco un nuevo video. Y gracias por ver. Te veré a ti en el próximo video. PUS. 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 PUS.